El partido ha estado, está y estará cerrando filas con el presidente Enrique Peña Nieto. El partido tiene que secundarlo, el partido tiene que fortalecerlo, ahora en la campaña y mañana en la Cámara de Diputados. Lo vamos a hacer como se hacen las mejores cosas en la vida, en equipo, en familia, en familia priista. Juntos lo podemos todo.